Ese es el DJI Osmo Mobile SE Y ese es el iSteady V3 Este es un video compartido que tenía muchísimas ganas de hacer Porque para mi cada uno de estos estabilizadores es de los mejores en sus respectivas marcas Y este video es importante que lo veas porque si estas pensando, estas indeciso o indecisa entre cual de ellos comprar Pues las necesidades de cada uno de nosotros se acopla mejor a uno u otro de estos Así que quédate hasta el final del video porque te estaré diciendo para mi, según mi criterio y mis necesidades Cual de estos dos me llevo siempre en mi maleta Así que no hablemos más y empecemos a comparar una a una sus estadísticas y a ver cual va resaltando en cada uno de esos datos ¡Empecemos! El primer aspecto que vamos a empezar a analizar y a comparar será la portabilidad Que tan fácil, que tan práctico Es llevar alguno de estos dos dispositivos en nuestro bolsillo, del pantalón, en nuestras maletas Y en este aspecto de portabilidad analizaremos dos ítems Uno, cuando vamos a comparar el peso, por lo tanto el que tenga menor peso pues el más liviano es el más portable Y dos, el tamaño cuando están plegados Ahí también va a ganar el que sea más pequeñito porque va a ser más portable El Osmo Mobile SE tiene un peso de 352 gramos El iSteady V3 tiene un peso de 420 gramos Por lo tanto, en cuanto al peso, el Osmo Mobile es más livianito, te va a pesar muchísimo menos Ahora, en cuanto a dimensiones, cuando los tenemos plegados, cual ocupa menos espacio Si empecemos por el Osmo Mobile SE, lo tengo aquí notado Mide 46 x 102 x 167 milímetros Esas son las medidas plegados del Osmo Mobile SE Por este lado, el iSteady V3 plegado tiene un tamaño de 44 x 98 x 160 milímetros Así que la portabilidad en cuanto a sus dimensiones, en este caso se la va a llevar el Osmo Mobile SE Que cuando está plegado, ocupa menos espacio Vamos con el siguiente aspecto Bueno, ojo que vamos ahora a analizar otro aspecto bastante relevante Que en lo particular de mi canal de YouTube Es de los aspectos que más me preguntan Y es la compatibilidad de estos dispositivos con nuestros teléfonos Recuerden que son estabilizadores para teléfonos Muchas personas quieren saber que no se lo van a comprar Y no van a quedar con el estabilizador comprado Porque su teléfono quizás no sea compatible Bueno, en compatibilidad vamos a analizar tres aspectos El primero, la compatibilidad con el ancho de los diferentes teléfonos Estos estabilizadores van a agarrar nuestro teléfono y funcionan con una abrazadera Esa abrazadera se puede abrir hasta un límite máximo, un ancho Así que cualquier teléfono que sea más allá de ese ancho permitido No es compatible Y esas abrazaderas también pueden apretar desde un mínimo Una medida mínima Así que cualquier teléfono que sea demasiado pequeño Quizás no te va a servir ese estabilizador Porque no lo pueda apretar ¿Cuáles son las medidas del teléfono en cuanto al ancho para compatibilidad? El Osmo Mobile SE es compatible con teléfonos con un ancho entre 67 y 84 milímetros Teléfonos más delgaditos de 67 o teléfonos más anchos por encima de 84 Pues no van a ser compatibles Y el iSteady V3 es compatible con teléfonos con un ancho de entre 58 milímetros a 98 Así que este punto se lo va a llevar el iSteady V3 Que permite teléfonos no solo más delgados Sino también acepta teléfonos mucho más gruesos con respecto al Osmo Mobile SE Ahora, ¿cuál es la capacidad de carga de estos dispositivos? ¿Cuánta fuerza tienen en sus motores? ¿Y cuánto peso soportan de los teléfonos que van a utilizar? El Osmo Mobile SE tiene una capacidad de carga de 290 gramos Y el iSteady V3 tiene una capacidad de carga ligeramente mayor de 300 gramos Esta estadística te sirve para lo siguiente Tomemos por referencia el iPhone 15 Pro Max Que es uno de los teléfonos más pesados Pesa aproximadamente 230 gramos Entonces, si el Osmo Mobile SE puede aceptar hasta 290 gramos Pues no tienes ningún problema con el peso de ese teléfono Y pues ni se diga con el iSteady V3 que puede aceptar capacidad de carga de hasta 300 gramos Ahora, si tú quieres al poner tu teléfono en el estabilizador Al teléfono ponerle un lente de ojo de pescado, un accesorio Quieres ponerle un receptor de micrófono inalámbrico Hay receptores de micrófonos inalámbricos bastante grandes Otros tienen receptores más pequeños Puede ser el Osmo Mobile SE Si tienes un iPhone de 230 gramos Te da un colchón de 60 gramos Y el V3 te da un colchón de 70 gramos Para que pongas accesorios El tercer elemento que tienes que conocer previamente a comprarte alguno de estos dos En cuanto a la compatibilidad con sus teléfonos Son sus aplicaciones El Osmo Mobile SE utiliza una aplicación que se llama MIMO MIMO que es esta Y el iSteady V3 utiliza una aplicación que se llama Home Enjoy Pero esas aplicaciones no están disponibles en el 100% de los teléfonos que hay ahí afuera en el mercado ¿Quieres saber si tu teléfono será compatible? Muy sencillo Decide cuál de estos dos quieres comprarte al final de este video E intenta, antes de comprarlo, descargarte su respectiva aplicación Si puedes en el teléfono descargar la aplicación Abrirla, instalarla Entonces tu teléfono va a ser compatible Y opta, siguiente paso Comprártelo Si tu teléfono no es compatible No puedes abrir la aplicación No te lo compres porque no vas a poder enlazar por medio de Bluetooth Y aprovechar el máximo a cada uno de estos estabilizadores Comparemos ahora las baterías de estos dos estabilizadores para teléfonos Aquí en batería vamos a analizar dos aspectos Uno, el tamaño Por lo tanto en teoría el que tenga la batería más grande Se supone que es mejor Y dos, vamos a ver la autonomía o la capacidad de trabajo que nos dan con esas baterías O traducido en horas En horas de funcionamiento El Osmo Mobile SE tiene una batería de 2600 mAh El iSteady V3 tiene una batería casi de la mitad de 1400 mAh Así que este punto, en tamaño de batería por lo menos Se lo lleva el Osmo Mobile SE Y ahora revisemos la autonomía que nos dan esa batería Cuántas horas de trabajo se traducen esos tamaños de batería en tiempo real El Osmo Mobile SE con esa batería de 2600 mAh Nos dan una autonomía de 8 horas de trabajo continuo Si fuera continuo, el iSteady V3 con esa batería de 1400 mAh Nos da 13 horas Según estos datos, el iSteady V3 gestiona muchísimo mejor esa batería Ya que con una batería casi de la mitad de la capacidad de la batería del Osmo Mobile SE Nos da muchísimas más horas de autonomía En cuanto a sus colores El Osmo Mobile solo está disponible en color gris claro El iSteady V3 está disponible en dos colores En blanco y en gris oscuro Hasta el punto de este video compartido que estamos haciendo Ambos estabilizadores tienen esas características Por lo tanto hemos podido contrastarlas Esta parte que te voy a decir ahora Son características que tiene uno y que no tiene el otro Y aquí la balanza se va por completo Hacia el lado del iSteady V3 Empecemos con la primera y es Este, el iSteady V3 Tiene un palo extensible o un selfie stick adentro de sí Que no puede desplegar, mide 205 milímetros Si no estoy mal más o menos Ese selfie stick no lo tiene el Osmo Mobile SE También el iSteady V3 viene con un control remoto Este control remoto te permite independizarte un poco de tu estabilizador Manejarlo a la distancia y eso vas a ver que te va a solucionar muchísimo la vida El Osmo Mobile SE tampoco tiene este control remoto Otra característica ganadora que tiene el iSteady V3 Es el sensor de inteligencia artificial Que sirve para muchas cosas entre ellas Es una luz accesoria Tampoco la tiene el Osmo Mobile SE Y este sensor te permite hacer rastreo o seguimiento automático Con cualquier aplicación Tú puedes poner el iSteady V3 Ponerte a grabar a ti mismo Y que el teléfono te siga en todas direcciones Mientras haces un video en Facebook, en Instagram Los precios Cuántos dólares tienes que sacar de tu bolsillo o de tu cuenta bancaria Si quieres comprar uno de estos dos El Osmo Mobile SE está disponible desde 89 dólares estadounidenses Y el iSteady V3 está disponible en 130 dólares estadounidenses Así que, bueno, si se llama así, se trata de ahorrar El Osmo Mobile SE es más económico Pero pues renuncias a un montón de características Así que si hasta el momento no ha quedado claro en esta comparativa Mi favorito, por supuesto, siempre que yo tenga en una mesa El Osmo Mobile SE o el iSteady V3 Como ya ha pasado en muchos videos que este V3 se lleva siempre la corona En muchas comparativas Yo siempre voy a optar por el V3 por encima del Osmo Mobile SE No ha quedado claro, te lo acabo de demostrar Recuerden que para los gustos están los colores Si tienes un criterio distinto al mío de cuál de estos es mejor En internet caben todas las opiniones siempre y cuando sean con respeto Si este video te ha gustado, te ha sido útil Déjame un like, comparte este video con toda persona que tú creas que le va a ser útil Cualquier inquietud que tengas, ya sea sobre uno de estos dispositivos Cualquier sugerencia para un futuro tutorial Y si lo puedo hacer, déjamelo ahí en la caja de comentarios Yo los leo absolutamente a todos Y suscribirte a este canal es completamente gratis Así que por qué no hacerlo Nos vemos en una siguiente oportunidad Chao olimpios Gracias por llegar hasta esta parte del video Chao Nos vemos Chao